Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches amigos, el gobierno asegura que las manifestaciones están en descenso y que cada vez se registran menos hechos violentos. El ministro de gobierno Francisco Jiménez reiteró la apertura que existe para dialogar y mencionó que hay instituciones interesadas en ser intermediarias. Belén Merizalde desde el Palacio de Gobierno con más detalles. Belén, ¿cuál es el balance del gobierno a esta hora? Cuéntale. Hola, ¿qué tal en estudio amigos televidentes? Muy buenas noches. En este tercer día de movilizaciones, el gobierno hace un balance positivo pues sostiene que las protestas se han disminuido considerablemente a nivel nacional. Sin embargo, una de las provincias que todavía genera preocupación es Cotopaxi en donde se registran algunos hechos. En otras partes del país, en cambio, la situación es aislada. Alrededor de las seis de la tarde, el ministro de gobierno dio declaraciones y señaló que las puertas del Palacio de Carondelet están abiertas al diálogo. Incluso mencionó que existen instituciones que buscan mediar entre el gobierno y el movimiento indígena para llegar a acuerdos. Escuchemos sus declaraciones. Sabemos que tenemos algunas cuestiones que afrontar y las estamos afrontando. Sabemos, por supuesto, que el ejercicio del gobierno es un trabajo perfectible, pero tenemos la mejor predisposición para ir afinando las herramientas que nos permitan alcanzar niveles cada vez mayores de eficiencia en los asuntos públicos. Sabemos también que hay algunas organizaciones que nos han propuesto mediar para poder sentarnos a una mesa de diálogo con el movimiento indígena y particularmente con la CONAE. Ellos entiendo, nos han preguntado si pueden formalizar esas peticiones en las próximas horas o hasta el día de mañana. Les hemos dicho que no tenemos ningún inconveniente. Sostienen que la situación está tan controlada que más temprano el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que se piensa ya retirar las vallas que se encuentran en los alrededores del Palacio Presidencial. Escuchemos lo que dijo. En Quito estamos decidiendo retirar las vallas de la ciudad, las vallas que están alrededor del centro histórico, no hace falta y necesitamos que la economía se reactive y que la actividad comercial funcione como debería ser. El ministro también señaló que hasta el momento se registran alrededor de 20 personas detenidas por haber cometido algún tipo de delito dentro de estas manifestaciones que no han sido pacíficas en todos los momentos y también señaló que hay preocupación por los siete policías que se encuentran secuestrados pero que ya la UNAS se está trabajando para poderlos liberar e incluso mencionó que se está trabajando con organismos internacionales. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora aquí desde el Palacio de Carondelet. Ustedes continúan con más noticias desde Estudios. Que tengan una buena noche. Gracias Belén. Igualmente buenas noches desde el Palacio del Gobierno. La información. El paso de vehículos en vías de ingreso a Quito fue bloqueado nuevamente hoy por manifestantes. Además varios camiones de comunidades llegaron a Quito y recorrieron varias calles del sur de la ciudad. Los camiones con decenas de pobladores de comunidades indígenas a bordo recorrieron el sur de Quito. La caravana salió desde la parroquia de Cutuglagua en el Cantón Mejía y avanzó por la avenida Maldonado hasta llegar al sector de la Villaflora. Una vez de ahí los manifestantes retornaron a Cutuglagua. Su recorrido fue monitoreado desde el centro de mando del EQ911. Son efectivamente camiones, camionetas de personas originarias de Cutuglagua que toman el sur de Quito, especialmente la Maldonado, llegan hasta la Villaflora y retornan. En el tercer día de protestas, varias vías de ingreso a Quito permanecieron bloqueadas. En el sector de Santa Rosa, al extremo sur de la ciudad, camiones y otros vehículos pesados obstaculizaron el paso. Fue una acción protagonizada no por organizaciones indígenas, sino por transportistas. Nosotros no tenemos ninguna relación con los señores indígenas, con sus marchas o con la CONAI. Simplemente estamos protestando por la difícil situación económica que estamos atravesando nosotros como transportistas. Decidieron impedir la circulación vehicular para solicitar medidas al gobierno frente a los problemas económicos que enfrentan. Cámaras del EQ911 captaron como una volqueta bloqueó el paso en Cutuglagua. En el norte de Quito, mientras tanto, uno de los bloqueos se reportó en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Gualo. Igualmente en la Panamericana Norte, cerca del peaje de Hoyacoto, donde la policía tuvo que intervenir. Ante el anuncio de que las protestas continuarán, lo más probable es que en estos puntos se repitan los bloqueos este jueves. Alberto Luna, 24 horas. Durante el tercer día de protesta, cientos de personas marcharon hacia el centro de la capital y llegaron a la plaza de Santo Domingo. A esta hora, el contacto es con nuestra compañera Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Muy buenas tardes. Buenas noches, Daniela. Cuéntanos, ¿los manifestantes ya se dispersaron? Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Así es, hace unos minutos ya se logró evacuar toda la plaza de Santo Domingo. Se escucharon varias detonaciones, gas lacrimógeno que lanzó la Policía Nacional para lograr la dispersión de los manifestantes. Inmediatamente salieron motorizados para recorrer todo el centro de la capital y esperar que todos los manifestantes no se vuelvan a aglutinar. Así terminó esta marcha que originalmente inició a las 4 de la tarde en la plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central. Posteriormente tomaron la Avenida América, desembocaron en la Avenida 10 de Agosto y luego en el parque El Arbolito, donde se encontraron con otros manifestantes que estaban allí previamente. Luego tomaron la calle Tark y también la Avenida Gran Colombia y llegaron a la calle Guayaquil, aquí en el centro de la capital. Aquí se los encontró con un centro totalmente vallado. Escuchamos algunas detonaciones. Hubo cierto forcejeo con la Policía Nacional y, como lo decíamos, hace unos minutos ya se logró evacuar, desocupar la plaza de Santo Domingo. Pero recordemos que la Conalle ha dicho que continuará con la radicalización de las protestas. Ellos piden 10 puntos, específicamente tres de ellos. Que se baje el precio de los combustibles, que ya no se vuelvan a hacer proyectos mineros en los pueblos indígenas y también que se dé moratoria a las deudas que tienen en los bancos y en las cooperativas. El día de mañana se espera que se den nuevas manifestaciones, esta vez con los sindicatos como la Unión Nacional de Educadores y también el FUD. Así termina el tercer día de manifestaciones aquí en la capital de los ecuatorianos. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente noche. Gracias, Daniela. Buenas noches. 10 militares resultaron heridos tras evitar la toma de la estación petrolera Limoncocho, ubicada en la provincia de Sucumbios. Los miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados al Hospital Básico de la Brigada de Selva, número 19, Napo. Un enfrentamiento entre manifestantes y militares dejó varios heridos. Ocurrió la noche de este martes cuando el grupo civil intentó la toma de las instalaciones de una estación petrolera ubicada en Limoncocha del cantón Chuchuchufindi. Tampoco no era la intención de atacarlos y comenzaban así a disparar balas así de gomas después de lagrimógenos. El gobierno nefasto nos manda a matar, a dispararnos. Elementos de las Fuerzas Armadas mediante comunicado aseguraron haber sido atacados con piedras, lanzas, bombas Molotov e inclusive armas de fuego. Por ello fueron trasladados hasta el hospital militar y recibieron atención oportuna. Los militares resguardan las zonas petroleras en la Amazonía en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE. Intentamos obtener una entrevista con ellos, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. En Orellana, Mario Bejarano, 24 horas. Leonidas Issa, máximo dirigente de la CONAIE, es procesado por el delito de paralización de servicio público y un juez de La Tacunga rechazó su pedido de avias corpus sobre él. Pesan medidas alternativas a la prisión y aunque su discurso bajó de tono, dijo que se mantiene el paro de forma indefinida. ¡Viva la lucha, compañeros! La decisión estuvo a cargo de la jueza Paola Bedón de la unidad penal de La Tacunga, quien calificó la flagrancia y dio paso a la formulación de cargos en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Haber comandado la paralización le pasó factura. Se acogió el pedido de fiscalía de dictar medidas alternativas a la prisión y con ello Issa se defenderá en libertad. Un grupo de dirigentes del paro lo esperaban a la salida de la audiencia y visiblemente menos osado. Leonidas Issa los abrazó y se fue hasta Panzaleo, uno de los puntos de la protesta. Esperando están, dicen que no quieren dormir. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la hospitalidad. Más cauto en sus declaraciones, Issa pide al gobierno cambios, que resuelva los problemas que tienen a la gente en las calles. Aquí nadie está haciendo nada más que luchar por algo que todos los ecuatorianos necesitamos, acceder a la alimentación. El máximo dirigente del sector indígena se enfrenta a un presunto delito establecido en el artículo 346 del COIP. Se aplica a la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo. O se tome por la fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Lo importante es que queda una investigación abierta y nosotros vamos a aportar toda la información necesaria para que se sustente este proceso judicial. Según la decisión de la jueza Bedón, Issa es procesado como presunto autor mediato de este delito, que se tramitará como un procedimiento directo. La audiencia de juicio está prevista para el lunes 4 de julio de forma presencial. Y en este contexto, Issa dice que se defenderá, reconoce su condición de procesado y que no huirá del país. Estoy con medidas alternativas a la prisión, jamás al red del país. No pasará, como en este caso los que han incurrido en actos de corrupción de este país. Muchos se han escondido en este caso a nivel internacional. Issa, según el fallo, deberá presentarse dos veces por semana ante la fiscalía. Y no fue el único revés. En acto seguido, a Leonidas Issa, el juez Rómulo Núñez de la Tacunga, le negó el recurso de habeas corpus, que interpuso y con ello su caso seguirá. No obstante, la protesta continúa. Su libertad bajó el tono por unas horas, pero no frenó los reclamos. Ratificar la movilización de carácter indefinida, nosotros nos mantenemos esta medida de hecho en nuestros territorios, eliminando cualquier situación de violencia, cualquier situación de enfrentamiento. El comercio en Guayaquil atiende con normalidad luego de que la tarde de ayer rumores y conatos de saqueos obligaran a los dueños de locales a cerrar sus puertas. Miércoles por la mañana en Guayaquil, los comercios abrieron como de costumbre sus puertas, limpiaron mesas, acomodaron la mercadería. Hay que trabajar, señalan. Recuperar lo que la tarde del martes por los rumores y conatos de saqueos se perdió. Nosotros todos necesitamos el trabajo. Hoy ha mejorado un poquito más, ya se ve más movimiento. En otros sectores del centro, norte y sur de Guayaquil, el panorama fue el mismo. Locales abiertos y atendiendo con total normalidad. Y este miércoles incluso algunos locales abrieron más temprano sus puertas para así recuperar en algo lo que se perdió el día anterior. El temor existe porque hay precedentes, pero la necesidad de trabajar es más fuerte. Pero hay otras ciudades que no tienen la misma suerte. En Quito, por ejemplo, hay quienes van por su tercer día de cierre. Se hacen estimaciones de más o menos 20 millones de dólares de pérdidas en ventas. Algunos sectores, el exportador, por ejemplo, habla de 3.5 millones de dólares en exportaciones perdidos. No puede ser que saliendo de una crisis, de una pandemia, de una situación dura, estemos retrocediendo, paralizando la economía del país. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano dijo además que se está trabajando de manera coordinada con la policía para reportar los desmanes. Pero más allá de las pérdidas económicas, están los empleos y los ingresos de cada trabajador. La gran mayoría de los ecuatorianos, habla de 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. De esos, probablemente la mitad vive del día a día. Un día de paralización implica un día que no se lleva el pan a su casa, un día que probablemente no se come. Con las vías cerradas, las actividades turísticas también se paralizan. Cada día de manifestación, el turismo pierde de 2 a 5 millones de dólares, según el ministerio encargado. Ecuador no se puede dar el lujo de hablar de que se pierden 100 millones, 20 millones, 80 millones. Ecuador no puede perder ni un dólar. Johanna Ramos, 24 horas. El llamado a radicalizarse en la protesta que hizo el movimiento indígena luego de la detención de Leonidas Issa, trae a la memoria las violentas manifestaciones de 2019. Ese año, las protestas se extendieron por 11 días. Dejaron 8 fallecidos y 821 millones de dólares en pérdidas económicas. No es junio de 2022, es octubre de 2019. Fueron 11 días de una dolorosa manifestación que nadie sabe si podría repetirse. En el presente con la palabra radicalización ya pronunciada por el movimiento indígena tras la detención y liberación de Leonidas Issa, los recuerdos regresan. La manifestación de aquel momento en contextos diferentes y con el apoyo del sector de la transportación comenzó con cierres de vías el 3 de octubre y conforme pasaron los días, la violencia creció. Se tomó sobre todo Quito y provincias de la sierra, donde además del cierre de vías se dio la destrucción de bienes públicos, quema de edificios como el de la Contraloría, toma de pozos petroleros, de haciendas agrícolas, florícolas, saqueos, incendios, el secuestro de policías y agresiones a periodistas. La violencia no paraba de aumentar. Durante esos días hubo ocho fallecidos, mil trescientos cuarenta heridos, entre ellos cuatrocientos treinta y cinco policías y mil trescientos treinta detenidos, sin contar las millonarias pérdidas económicas que poco después el Banco Central calculó en ochocientos veintiún millones de dólares. El hecho que no puede volver a repetirse nunca más, no es posible que tengamos el derecho a arruinar la vida de los demás, a destruir propiedad privada, propiedad pública, a secuestrar y que por eso no haya una consecuencia. Según el gobierno, que hoy es distinto al que enfrentó las manifestaciones de 2019, tiene todo bajo control. Y nosotros actuaremos con la Constitución y la ley en la mano. Mientras se quiera generar un escenario de diálogo que sirva para la gran mayoría de ecuatorianos, no solo de grupos puntuales o grupos específicos, estaremos dispuestos a trabajar en conjunto. Pero, si existe una radicalización, tendremos que actuar con lo que manda la ley. Si bien Estupiñán considera que jamás se debe repetir un octubre del 2019, cree que el gobierno también tiene que aprender del pasado. Esos detalles hay que cuidar, porque nadie está sobre la ley, ni los manifestantes, ni el gobierno. Pero los acontecimientos de octubre del 2019, que dejaron 200 policías y 60 civiles procesados, se cerraron en la Asamblea Nacional con indultos para el segundo grupo. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos amigos, en un audio se revela que dos vocales del Consejo de la Judicatura le piden al juez del caso Yori que apoye para que ella regrese a la presidencia de la Asamblea Nacional. El vocal Juan José Morillo sostiene que el pedido viene del propio presidente de la República. Desde el gobierno lo rechazan. Como ven, las fuerzas políticas están queriendo y pretendiendo cambiar dentro de la Asamblea. Así, comienza la conversación el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. En un audio publicado por el portal La Posta, de una reunión que mantiene con la vocal de la Judicatura Maribel Barreno y con un personaje determinante, el juez, que debe actuar en el caso Yori, Gustavo Osejo, presidente de la Corte de Pichincha. Luego de 4 minutos y 28 segundos, finalmente Juan José Morillo, de la Judicatura, le dice al juez que va al grano. Les voy a hacer frontal y sincero, son de confianza. Dice también por qué está allí y ha pedido de quién. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino, no va a ir en una línea de derechos sobre todo. Morillo reitera que el pedido es del presidente de la República, Guillermo Lazo. Yo quiero trasladarles esta inquietud del señor presidente, con toda la sanidad del caso y con toda la confianza que ustedes, pues, yo les tengo. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye a esa circunstancia. Yo quisiera que usted le revise el tema, le analice cómo está la circunstancia y pueda resolverlo en lo menor tiempo posible. Para el abogado Felipe Rodríguez esto es gravísimo. Confirma lo que ha venido sucediendo en los últimos 15 años en el Consejo de la Judicatura. Al parecer no queremos cambiar nunca, al parecer no les queremos dar independencia nunca, al parecer no queremos ser una democracia. Desde el gobierno en un comunicado han rechazado las afirmaciones. Sostienen que el presidente de la República no ha hablado, ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este, ni ningún otro proceso. Siempre voy a presumir la inocencia de todo ser humano, también del presidente, pero aquí entre nos no les creo tanto. Tráfico de influencias y hasta asociación ilícita son los delitos en los que podrían haber incurrido en los vocales del Consejo de la Judicatura. Quienes podrían enfrentar un proceso penal y uno político, pues un asambleísta ya los denunció ante la Fiscalía y advirtió que serán llamados ante la Comisión de Fiscalizaciones. Mientras, los jueces Gustavo Osejo, José Valle Torres y Paquita Chiluisa deberán resolver una apelación que podría devolverle el cargo a Iori, con según un audio, ayuda de la Judicatura y según Morillo, de hasta la Presidencia de la República. Diana Monroy, 24 Horas. Quince integrantes de la banda delictiva denominados los Choney Killers fueron capturados por la Policía Nacional en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Entre los aprendidos hay tres menores de edad. Esta estructura criminal planeaba realizar saqueos en un supermercado de Durán. Ellos serían los presuntos autores del robo a una gasolinera registrado en el Cantón Yahuachi. Los uniformados lograron la recuperación de tres vehículos, el decomienzo de un arma de fuego, droga y dinero inefectivo. Los aprendidos han participado en varios sicariatos y robos que se han reportado en las ciudades de Guayaquil y de Durán. Las muertes siguen en Guayaquil. Tres hombres que se encontraban en un vehículo fueron asesinados con varios disparos por dos sicarios. Este nuevo hecho violento se registró la tarde de hoy en la 8 y Medardo Ángel Silva, en el sur de la ciudad. La policía llegó al lugar y recabó 19 indicios balísticos. Dos de las víctimas registran antecedentes penales. Posteriormente los cuerpos fueron trasladados a la morgue. Un tribunal de la justicia colombiana dispuso que los candidatos Petro y Hernández debatan antes de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, esa disposición podría quedar en nada en vista de la cercanía de las elecciones. Vamos con Freddy Paredes que se encuentra en Bogotá para conocer detalles. Freddy. Hola, ¿qué tal Milton? Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. A diferencia del Ecuador, acá en Colombia no existe una ley que obligue a los candidatos presidenciales a debatir sus tesis públicamente. Frente a ello, un grupo de ciudadanos ha interpuesto una acción de protección que ha sido acogida por un alto tribunal de acá de Colombia y que dispone que los candidatos se pongan de acuerdo, debatan en al menos 60 minutos a través de los medios públicos y da 48 horas para que se ejecute esta decisión. Estas 48 horas terminarán el día de mañana jueves. Habrá que ver qué pasa. Tenemos un informe. La orden judicial resultó de la acción de protección que interpuso un grupo de abogados colombianos argumentando el derecho que tienen los electores a que se debatan las posiciones de los candidatos finalistas. Esta es la primera vez que yo recuerdo en la legislación colombiana que a través de una acción legal, una medida, digamos legal, se presiona que existe un debate. ¿Cierto? Me parece que en términos de opinión pública es provechoso, es sano, sin embargo en clave de la estrategia de los dos candidatos creo que el gran ganador con que haya debate es Gustavo Petro. El izquierdista Gustavo Petro había pedido debatir con los otros candidatos antes incluso de la primera vuelta electoral. Y como reacción a este fallo judicial, posteó este miércoles en su cuenta de Twitter. La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello. Y agregó que debe cumplirse el fallo. Pues yo creo que de todas maneras el equipo jurídico de la campaña de Rodolfo Hernández presidente supone uno que acudirá a algunas, digamos, herramientas, algunos mecanismos que tiene para poder apelar esta decisión. La respuesta que se dé cuando estamos a cinco días del proceso electoral es decisivo. El derechista Rodolfo Hernández ha estado renuente a los debates. He tomado la decisión de no asistir a los debates. No voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio, donde el juego es destruir al otro en un minuto y medio. Aprovecharé mejor el tiempo presentando mis ideas y mis propuestas en entrevistas y hablando con el pueblo colombiano en transmisiones en vivo. Y eso es lo que sigue haciendo, utilizando sus redes sociales para interactuar con sus electores. Y Petro también continúa con sus mensajes puntuales a través de las plataformas digitales. Para transmitirles mi absoluto compromiso con la protección de los derechos de libertad, de religión, culto y conciencia. Mientras la campaña presidencial sigue en las redes sociales, el fallo judicial podría quedar en nada o ser apelado mientras transcurre el tiempo y llega el domingo, que es el día de las elecciones. Así las cosas se podrían presentar varios escenarios, que la campaña de Rodolfo Hernández presente una apelación a esta decisión judicial o que simplemente no la cumpla. Ellos argumentan que no existe ninguna ley que les obligue a debatir. En todo caso, en las próximas horas les estaremos contando cuál es el desenlace de esta orden judicial para que debatan los candidatos a pocos días de las elecciones. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios, compañeros. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias desde Bogotá, amigos. Vamos a una pausa, pero antes queremos darles una información importante porque las clases a distancia siguen por segundo día consecutivo en varias provincias. Del país, seis provincias de la sierra, ustedes ven con sus cantones, y una provincia de la Amazonía. Siguen clases a distancias en estas ciudades que ustedes están viendo en su pantalla. Pausa, volvemos. Gracias. 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 Gracias.